Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hay una frase que quiero decirte con toda el alma. Hay esperanza para la familia. Hay esperanza para la familia. Esta frase debe quedar muy grabada en nuestro corazón. Dios sabe de qué barro estamos hechos. Dios sabe que como personas muchas veces fallamos. Pero nuestro Dios no es un Dios indiferente. No es un Dios lejano. Nuestro Dios no es un Dios ocupado o distraído en sus cosas. Dios tiene hermosas promesas para nuestras familias. A mí no se me olvida que en ese corazón abierto de Cristo, está toda la medicina para el mundo. Y también, por supuesto, para cada una de nuestras familias. Hay esperanza para la familia. Lo que te voy a ofrecer en esta predicación son sugerencias. Pero entendámonos bien. Las sugerencias son para abrir el camino. Para que todos esos tesoros, todas esas bendiciones, toda esa medicina, no se quede en el cielo, sino venga a ti. O todavía mejor, para que Dios empiece a ser un cielo también en tu corazón y en tu casa. Qué tristeza pensar. Qué tristeza pensar. Que una persona está enferma y puede llegar a morir y el remedio estaba ahí en la farmacia. Eso duele. El remedio estaba ahí. ¿Cómo es posible que hay matrimonios que están naufragando o naufragaron y el remedio estaba ahí? Por eso a mí me alegra la presencia de cada uno de ustedes, pero especialmente de nuestros jóvenes, hombres y mujeres. Porque los que somos un poco mayores siempre pensamos que bueno que las nuevas generaciones hagan las cosas mejor que nosotros. Hay esperanza para la familia. La medicina está, es buena y es abundante. Pero hay que recibirla. Por eso, te voy a invitar a que estés atento porque vamos a dar un decálogo, vamos a dar diez, diez recomendaciones para que nuestras familias sean fuertes en el amor y para que si hemos cometido, si hemos cometido errores, nos podamos levantar. Dentro del presupuesto de Dios está que todos nos equivocamos. Dentro del presupuesto de Dios está que todos somos pecadores. Pero lo más hermoso de Dios es que sabiendo eso tiene siempre una mano tendida. Decálogo, diez recomendaciones. Con el favor de Dios, que no me resulta fácil a mí, voy a ser breve. Con el favor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que hagamos oración. Y quiero que hagamos oración sobre todo por las personas que se sienten más tristes, que se sienten más decaídas. Hay que hacer oración. Ustedes ya me lo han oído. La predicación es importante. Es importante. Claro. Pero es la oración la que toca los corazones y la que cambia las vidas. Por eso vamos a hacer oración. Primero, son diez puntos. Primer punto. No se nos olvide. Este es el primer consejo. Qué bueno que ya hay mucha gente lista para tomar sus apuntes. Primer consejo. La prevención es la mejor medicina. No espere a que suceda el problema para curarlo. ¿Y cómo puede usted prevenir las enfermedades que acechan a nuestras parejas y a la familia? Usted está haciendo algo muy importante y lo está haciendo aquí en la Parroquia de la Piedad en Asunción. Cuando usted oye la predicación que viene de la Palabra de Dios. Cuando usted oye aquello que nuestra madre la Iglesia nos enseña que tiene unos tesoros preciosos de magisterio sobre la familia. Cuando usted mira buena predicación católica sobre la familia lee cosas útiles. Cuando usted se está preparando y cuando usted está instruyéndose sobre lo que es la familia usted está haciendo esta prevención. Pero además de esa prevención que podemos llamar teórica hay una prevención que es muy importante. ¿Sabe cuál es? Conózcase usted y conozca a su esposa a su esposo conozca a sus hijos conozca le puede parecer que es un consejo que sobra porque muchas personas sienten si yo vivo con mi papá pues se supone que lo conozco eso es lo mismo que yo digo se supone pero no es cierto. dicen los mexicanos la suposición es la madre de todas las tonterías de todos los errores no suponga no suponga le voy a hacer algunas preguntas usualmente estas preguntas que voy a hacer las responden mejor las mujeres que los hombres porque las mujeres suelen ser más observadoras y conocen más a la persona usted sabe que puede llegar a disgustar a su esposa trate de pensar y trate de ser tan preciso como lo logre que le disgusta otra usted puede nombrar alguna frustración que usted considera que tiene su esposo o su esposa una frustración 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 ¿si? hay muchas personas que tienen frustraciones usted sabe cual es la persona fuera del círculo familiar usted sabe cual es la persona que influye más en su hijo mayor sabe cual es el nombre de esa persona cual es la persona que está influyendo más en este momento en mi hija mayor cual es la persona que está influyendo más en la hija del medio cual es la persona que está influyendo más en mi esposo aparte repito de la familia eso es conocer eso es conocer usted sabe que novedades salud tiene últimamente su mujer a mi me sorprende que muchos hombres no saben de la salud de la esposa y muchas mujeres tienen la idea de que no pueden hablar de sus problemas porque eso les va a cansar les va a incomodar a los esposos entonces hay mujeres que solo le cuentan al esposo los problemas cuando ya es muy grave que tengo un dolor y hace cuanto tienes ese dolor como dos semanas viene y se va porque no me habías dicho nada no por no molestar la mujer no habla de su salud tú sabes la situación de salud incluso en el en los temas de intimidad se podrían hacer muchas preguntas siempre respetuosas sobre esto porque especialmente el hombre tiene siempre la tentación de considerar que la vida íntima está muy bien si él la pasa bien conoces conoces bien a esa persona que es tu esposa lo que le gusta lo que disfruta lo que prefiere lo que quisiera muchos hombres no sabrían responder eso están demasiado ocupados satisfaciéndose ellos mismos imagínate que en la biblia cuando se habla de que fulanito conoció a una mujer eso significa normalmente que tuvo relaciones con ella la conoció porque en la lengua hebrea se utiliza ese sentido el verbo conocer porque para los orientales la intimidad es precisamente el momento de conocer en profundidad a ese hombre o a esa mujer y conocer a esa mujer es conocer exactamente que le gusta hay una cantidad de mujeres muy frustradas sexualmente terriblemente frustradas están bien casadas no están haciendo barbaridades no son adúlteras son mujeres muy correctas son esposas y madres de familia pero están muy frustradas muy vacías en términos de intimidad por eso también muchas mujeres le van tomando una especie de cansancio o de fastidio al tema de la intimidad sexual ¿por qué le toman ese fastidio? porque no es satisfactorio para ellas ¿por qué no es satisfactorio para ellas? porque nadie les preguntó nunca realmente o no tuvo el tiempo de escuchar que era lo que realmente les gustaba porque el hombre estaba demasiado ocupado él entonces date cuenta eso es conocer ¿y por qué es tan importante ese conocer? porque si tú conoces cuál es la felicidad cuál es el miedo cuáles son las personas que influyen cuáles son las alegrías cuáles son las frustraciones de ese esposo de esa esposa de esos hijos ahí está la prevención cuando hablamos aquí de que la prevención es la mejor medicina una parte de esa prevención repito es teórica lo que usted aprende en una predicación lo que usted aprende leyendo un libro lo que usted aprende viendo un video interesante una parte es teórica una parte pero la mayor parte de la prevención es práctica conozca a las personas con las que vive si usted conoce a esas personas usted no las va a lastimar fácilmente si usted conoce a esas personas usted no las va a ir a respetar fácilmente esa es la verdadera prevención conozca a su pareja conozca a sus hijos esto es fundamental esto es fundamental una vez en una emisora hablaban sobre esto de las familias y entonces le preguntaban les hacían preguntas como estas que yo estoy haciendo a los hombres y a las mujeres por eso sé que las mujeres suelen ser más observadoras entonces le preguntan a una niña esto es como un concurso entonces hacen la pregunta por aparte le preguntan a la niña una jovencita tendrá 14 15 años ¿cuál es tu miedo más grande? le preguntan a la niña ¿qué es lo que más te puede dar miedo a ti? y dice ella mi miedo más grande es que le pase algo a mi papá o a mi mamá dice ella la muchachita luego luego por aparte le preguntan a la mamá y le preguntan al papá es para ver que tanto conocen a los hijos eso es bueno ese tipo de concurso es bueno porque las sorpresas son terribles terribles en el sentido de que muestran que a veces ni los mismos papás conocen a los hijos entonces luego le preguntan a la mamá ¿usted tiene una hija que se llama Claudia? si claro mi hijita Claudia yo la amo con todo mi corazón ah bueno ¿cuál considera usted que es el miedo más grande que tiene Claudia? se queda pensando la mamá y dice yo creo que ella le tiene mucho miedo a la muerte algo acertó pero fíjate que no dijo lo fundamental el miedo de la niña no es tanto morirse ella sino que se le mueran los papás y luego le preguntan al papá ¿cuál cree usted que es el miedo más grande que tiene su hija Claudia? ay ella tiene tantos miedos ella le tiene miedo a las cucarachas le tiene miedo a la oscuridad ella le tiene miedo a todo pero yo me imagino que el miedo más grande será que será el miedo más grande de mi hija no sé enfermarse no tiene ni idea no tiene ni idea no conoce a su hija ¿qué pasa cuando uno no conoce a las personas que uno fácilmente las lastima o las decepciona y ahí empiezan todos los problemas de la familia no conocemos a las personas con las que vivimos no conocemos bueno ese era el primer punto entonces le va quedando tarea a usted piense usted lo hermoso usted que es papá piense usted lo hermoso que sería acercarse a sus hijos a sus hijas y hablar también de estas cosas por supuesto esto no consiste en que usted le pase un interrogatorio en una hoja de papel y le diga escriba a ver hija escriba miedo más grande de la frustración no esto se crea en la relación en la relación que usted tiene con sus hijos punto número dos son diez vamos a hacer un decálogo punto número dos ¿qué hay que hacer dentro de esta prevención y sanación de la familia? empezando por la pareja segundo consejo mirar juntos en la misma dirección el amor romántico siempre nos lo han descrito como mirarse el uno al otro se miran y se miran como si se fueran a desteñir se miran y se miran y se miran por supuesto que la persona amada la persona amada es una persona que atrae tu mirada claro por eso dice el cantar de los cantares déjame oír tu voz déjame ver tu rostro porque es dulce tu voz y es amable tu semblante claro la persona amada siempre quiere ver la persona que ama siempre quiere ver al amado o a la amada pero te digo una cosa el amor para que dure esto lo dijo entre otros ese escritor francés no Antoine de Saint-Exupery decía él amar no es tanto verse el uno al otro sino mirar juntos en la misma dirección por dos razones es importante esto una razón es muy humana y otra razón es muy cristiana la razón muy humana es esta que cuando tú te concentras demasiado en una persona tarde o temprano te decepciona toda criatura todo lo que Dios ha creado es hermoso a su manera pero todo es finito y todo termina por cansar una comparación que me enseñaron hace tiempo es que es lo mismo que pasa con la comida tú piensa cuál es la comida que más te gusta y ahora imagínate que te dieran esa comida desayuno almuerzo y cena desayuno almuerzo cena desayuno almuerzo cena llega el momento en el que tú dices ya no más entonces mirar a la otra persona claro que es natural claro que es espontáneo y claro que es necesario pero el amor para crecer no puede quedarse en miremonos porque tarde o temprano esa persona muestra su límite hay que aprender a mirar juntos en la misma dirección y ahora viene la razón cristiana que te quería destacar cuando ustedes dos están mirando hacia Jesucristo cada uno está trabajando en la mejor versión de sí mismo escriba esa frase que le conviene cuando ustedes dos están mirando hacia Cristo cada uno está trabajando en la mejor versión de sí mismo eso quiere decir que si tú eres un hombre casado y tu amada esposa está mirando hacia Cristo es una mujer que está trabajando en la mejor versión de sí misma es una mujer que está buscando crecer y mejorar porque de Cristo sólo se puede esperar bendición luz sanación crecimiento que tu esposa que tu esposa esté mirando hacia Jesús significa que tu esposa está creciendo como persona como mujer y eso es maravilloso para ti que tu esposo esté mirando hacia Cristo significa que él está trabajando en llegar a ser la mejor versión de sí mismo por eso hay una oración muy bonita una oración muy bella que la he visto en Facebook en algunos de los amigos y sobre todo de las amigas que Dios me ha concedido en las redes sociales decía por ejemplo una amiga ponía una foto con un letrero y el letrero decía Señor te suplico que el hombre que tú tengas para mí te ame primero a ti eso es el derecho por qué porque a ti como mujer te conviene que ese hombre ame a Dios el hombre que ama a Dios es el hombre que está trabajando así vaya despacio así resbale y se caiga así se equivoque es un hombre que está trabajando en ser la mejor versión de sí mismo por eso si tu esposo vino a esta predicación en nuestra querida parroquia de la piedad esos hombres que vinieron son hombres que están dispuestos a trabajar para llegar a ser la mejor versión de sí mismos y estas mujeres que están aquí están aquí porque quieren ser mejores mejores mujeres mejores personas mejores amigas hermanas mejores esposas y madres como yo no le puedo dar un aplauso a cada uno de ustedes aplaudanse ustedes mismos por haber venido entonces hay que aprender a mirar en la misma dirección hay algunos esposos que le ponen toda suerte de trabas a las esposas a donde va y ella toda asustada voy al grupo de oración y quien va a calentar aquí la comida hombre por Dios usted puede calentar esa comida y no se le va a caer la mano ni se le va a caer la cabeza ni ninguna parte de su cuerpo no se preocupe entonces si no se le va a caer nada usted puede hacerlo más bien usted es el que tiene que preguntarse yo que estoy haciendo para ser un mejor esposo esa mujer que está yendo al grupo de oración esa mujer que está ayudando en la parroquia esa mujer que está en un ministerio esa mujer está tratando de ser mejor mujer usted que está haciendo para tratar de ser un mejor hombre o es que su mujer no se merece que usted sea un mejor hombre a usted no le gustaría que su mujer fuera mejor si bastante me gustaría que fuera mucho mejor bueno así como usted quiere que ella sea mejor mujer ella también quiere que usted sea mejor hombre entonces cuando se está mirando hacia Cristo ambos están creciendo además van a hablar el mismo lenguaje otro argumento de la importancia de mirar juntos hacia Cristo una pareja de amigos tenía esta situación resulta que ellos eran muy preparados con muchos estudios tanto que me parece que ambos tenían maestría doctorado todos esos títulos altos y sobre todo esa mujer era muy pero muy estudiosa y muy exitosa con un muy buen trabajo y ganando mucho dinero él también un buen trabajo ambos de alto nivel intelectual mucha preparación bendito sea Dios no hay que ser envidiosos pero entonces que pasó que resulta que este hombre venía de un hogar muy católico y él mismo era un hombre muy piadoso a él le encantaba una cosa muy bonita que había ya o que hay allá en mi país así como veo que la hay aquí aquí veo que tienen capilla de adoración no tienen adoración eucarística y la adoración eucarística es todo el tiempo 24 horas uy dele un aplauso a esta parroquia eso si es oiga pues este hombre él era persona de adoración eucarística le gustaba la adoración eucarística en ese matrimonio como cosa menos típica la mujer era la que era menos piadosa casi siempre es la mujer la que es más piadosa pero en ese matrimonio no cuando llegaron los hijos y los hijos empezaron a crecer claro se plantea el problema o se plantea el tema no problema de donde van a estudiar esta mujer que ya les dije que era de alto vuelo alto nivel intelectual y profesional ella quería que sus hijos porque ella siempre hablaba de mis hijos a mi no me gusta que se hable así sabiéndose que son hijos de los dos es que yo quiero que mis hijos tengan la mejor preparación entonces el criterio de ella para el colegio cual era colegio donde les enseñen tres idiomas ojalá que tengan castellano que tengan yopará que tengan inglés y por ahí algún otro francés alemán chino cada vez hay más gente estudiando chino pónganse a estudiar chino es lo que han de hacer bueno entonces para ella los criterios eran los idiomas los computadores las nuevas tecnologías tecnologías yo quiero que mis hijos se preparen para el siglo 22 decía ella con orgullo no el 21 yo quiero que mis hijos se preparen ya para el siglo 22 y entonces ella tenía una idea de cuáles eran los colegios que supuestamente son los que preparan para el siglo 22 por supuesto son colegios muy económicos no baratos que son colegios carísimos pero el principal problema no era que fueran tan costosos porque ya les dije que ambos ganaban buena plata cual era el principal problema el principal problema es que en esos colegios super costosos y de clase altísima Dios religión poquito muy poquito este hombre que había tenido muy buena formación porque la mamá de él había sido muy piadosa él si tenía esa preocupación entonces ya te imaginarás lo que va a suceder pelea confrontación dificultad ¿por qué? ¿por qué la dificultad? porque no tienen los mismos criterios a pesar de que ella se sigue llamando católica el gran criterio para ella era intelectual muchos idiomas muchas matemáticas mucha programación de computadores eso era eso era lo que ella quería para ella era lo primero él en cambio pensaba un momentico un momentico y los valores y los principios y la moral ¿por qué te estoy diciendo todo esto? porque estamos en el segundo criterio cuando se mira en la misma dirección se entienden si ambos están sintonizados en que lo primero es Dios lo primero es Cristo si están sintonizados se van a entender mejor si no están sintonizados hay unas dificultades terribles porque el uno o el otro van a sentir no yo en eso no cedo entonces segunda recomendación mirar juntos en la misma dirección tercera hay que contar contar con aquel que vive entre ustedes en ustedes y entre ustedes o sea con Cristo vamos a decir lo más sencillo contar con Cristo ¿qué quiere decir eso tan sencillo? ¿qué es contar con Cristo? quiere decir que se hace oración en algún momento de la semana en algún momento del día se hace oración en la casa hay que hacer oración se hace oración en muchos lugares acostumbran hacer oración aunque sea una oración pequeña antes de las comidas en otras casas se acostumbra por lo menos un santo rosario a la semana o alguna otra práctica pero contar con Cristo sobre todo significa que en cada momento de la vida se pide su auxilio su luz su discernimiento mi madre que Dios tenga en su gloria nos acostumbró así cada vez que uno tenía algún examen importante en el colegio o en la universidad que era lo que decía mi mamá vamos a pedirle al Espíritu Santo pídele tú también hijo pídele al Espíritu Santo pídele que te ayude esas frasecitas esas frasecitas que van soltando los papás las mamás eso es tomar a Cristo en serio si tú te acostumbras a que Cristo no es un recuerdo sino que Él vive Él está contigo Él está en tu casa Él te ayuda a tomar las decisiones feliz el que acostumbre a sus hijas a tomar las decisiones mirando a Cristo cuando una joven está acostumbrada a decidir mirando a Cristo esta es una joven que no tomará fácilmente una mala decisión con cualquier novio cualquier aparecido por ahí ¿por qué? porque ella siempre tiene su corazón abierto para Cristo cuando un hombre cuando un muchacho cuando ese hijo tuyo se acostumbra a contar con Cristo ese hijo tuyo se acostumbra a que antes de meterse en un negocio le pregunta a Dios oye ¿será que a mí me conviene este negocio de este casino? ¿será que a Dios le gusta que yo haga negocios con este hombre que se ve que es un tramposo que se ve que es un ladrón? ¿será que a Dios le gusta la manera como yo estoy tratando a mi novia la manera como ella está ilusionada conmigo y en realidad para mí es simplemente una diversión ¿será que eso le gusta a Cristo? eso es contar con Cristo contar con Cristo es involucrarlo en tus decisiones vamos a ver más adelante que los principales errores que se cometen en la familia es que la gente habla no para entenderse sino para desahogarse cuando vayas a tener una conversación importante con tu hija con tu hijo con tu esposa con tu esposo detente detente y ora Dios mío ilumíname hay un tema delicado que debo tratar con mi hija ilumíname señor ilumíname como le tengo que hablar prepara también el corazón de ella yo me siento muy disgustado por algunas cosas de ella realmente me siento revuelto y molesto pero yo no quiero que hable mi rabia quiero que hables tu Jesús esa es la clave pero que pasa que si ese papá está molesto por algo que hizo la hija y llega a la casa ya con los guantes puestos a ver ahora si Marcela ya con la manera como la llamo ya se sabe que va a pasar ya abajo papá rápido que no pierda el calentamiento dice cuenta está preparando un desastre hay que contar con Cristo antes de toda conversación cuenta con Cristo hay que contar con Cristo en ese momento antes de hablar con el papá antes de pedir un consejo haga una pequeña oración acostúmbrese a que su familia es un lugar especial en el que Cristo habita cuarta recomendación no se nos olvide orar unos por otros hace unos meses tuve una convivencia con un grupo de jóvenes todos tenían quejas sobre los papás mi papá no me entiende mi papá vive ocupado mi mamá solo sabe regañarme se me olvidó como es la sonrisa de mi mamá oiga esas quejas de muchachos eso es interesante se me olvidó como es la sonrisa de mi mamá decía este muchacho ¿por qué? porque la mamá preocupada por muchas cosas del hijo adolescente cada vez que le va a hablar al hijo de una vez se pone la careta del combate Andrés te voy a pedir un favor escucha a tu mamá escucha te voy a pedir un favor mira lo que soy yo un día otro día otro día otro día yo reconozco que algunas veces hay que hablar fuerte pero tal vez tu hijo ya no se acuerda como es tu sonrisa cuando le sonreíste la última vez a tu hijo a tu hija pero bueno eso es colateral porque el tema en el que estamos es orar unos por otros es el cuarto consejo orar unos por otros y a que voy yo a que en esta convivencia después de que todos los muchachos y todas las chicas se quejaron todas mi mamá no me entiende mi mamá es muy anticuada mi mamá no me da permiso yo veo que todas las amigas ellas no confían mi mamá no confía mi mamá no confía ella misma me formó y no me deja no me deja el hecho de que yo me quiera ir con mi novio dos semanas a Brasil yo no se porque no confía en mi mamá si ella me formó bueno después de que ya se desahogaron entonces les hago esta pregunta muchachos chicas díganme una cosa cuando fue la última vez que hiciste una oración la mayoría dijeron no yo hago alguna oración todos los días yo no soy yo no soy rezandero padre para que le voy a decir mentira yo no soy rezandero pero yo si hago oración todos los días claro la oración consiste en que se hace una especie de señal de la cruz que uno no sabe si la persona está espantando un mosco que está haciendo cuando sale de la casa espanta un mosco claro que dice que se está haciendo la señal de la cruz y esa fue la oración pero bueno dicen dicen ellos que hacen oración y viene la otra pregunta a ver tú Marcela Marcela cuando oraste la última vez por tu papá se pone a pensar Marcela se pone a pensar la última vez creo que cuando yo iba a hacer la primera comunión usted ora por su esposa no tanto realmente no por su suegra no hacemos oración no hacemos oración porque la oración es importante yo vuelvo a los consejos de mi sabia madre que Dios tenga en su gloria decía mi mamita la gente es como la ropa sucia oiga esa frase como así mamá que haces tú con la ropa sucia te toca echarla remojar por más de que tengas la lavadora más sofisticada que es secadora por más de que tengas la lavadora más sofisticada la ropa que está muy percudida hay que echarla a remojar no se usa el verbo remojar aquí o la gente no remoja la ropa aquí nadie remoja ustedes no ensucian ropa ¿no? porque en mi país nosotros si ensuciamos la ropa y si no se lava grave entonces cuando la ropa está sucia cuando la ropa está percudida toca echarla a remojar y mi mamá decía con ese realismo que tienen algunas damas decía mi mamá por la gente hay que hacer lo mismo hay que echarla a remojar porque el mugre no va a salir la mugre dicen muchos la mugre no va a salir simplemente con que tú la eches así a lavar hay que ponerla a remojar entonces el corazón humano tiene muchas cosas que son como la mugre el corazón humano tiene mugre mugre que es malas costumbres vicios pensamientos sucios ideas equivocadas mentiras de que se han vuelto costumbre el corazón humano tiene tiene que tiene mugre y cuando tú vas a hablar con una persona tú quieres hablar con la persona tú no quieres hablar con la mugre pero a veces tú hablas con una persona y estás hablando con la mugre de esa persona porque vas a hablar con una persona y no estás hablando con la persona sino con el mal genio de la persona a veces vas a hablar con una persona y no estás hablando con la persona estás hablando con el miedo de la persona por eso los diálogos fallan porque tú no estás hablando con tu esposa, estás hablando con el dolor que ella tiene tú no estás hablando con tu esposa estás hablando con el miedo que ella tiene tú no estás hablando con tu esposo estás hablando con la frustración que él tiene entonces mi mamá que siempre la recuerdo con ese amor y le pido a Dios que la tenga en la gloria mi mamá nos enseñó eso tú tienes que orar por la persona para que afloje la mugre si el corazón de ese amigo de esa amiga de ese hijo de esa hija si el corazón de ese esposo suelta un poco esa mugre tú vas a poder hablar por fin con tu esposo no con la mugre que se le ha pegado al corazón de tu esposo vas a poder hablar con él entonces todo diálogo hay que prepararlo con oración porque es la oración la que puede hacer que se afloje eso y entonces se va a despejar el malentendido además recuerda lo que dijo Jesucristo a sus apóstoles en el capítulo 15 de San Juan ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho la palabra de Dios te saca la mugre te limpia a medida que tú haces oración el poder de la palabra de Dios te limpia te saca la mugre entonces tú estás ayudando a que se le salga el sucio la mugre a la otra persona y estás limpiando tu corazón porque a veces no estás hablando tú a veces está hablando tu rabia ¿cuál es el error número uno que cometen los papás con los hijos? que el papá no es el que está hablando está hablando la rabia del papá y cuando tu rabia trata de criar la rabia es estéril cuando tu decepción trata de hablar falla porque tu decepción es estéril por eso es muy importante amados hermanos demasiado importante que nosotros descubramos que hay que quitar ese estorbo cuanta más oración haces tú y cuanta más oración ojalá haga la otra persona más sale ese sucio y entonces ya estoy hablando contigo y tú estás hablando conmigo no está hablando mi porquería con tu mugre ni tu suciedad con la basura que hay en mí por eso la gente no se entiende por eso se hacen tanto daño las parejas cuando discuten porque ahí no están hablando él y ella sino está hablando el sucio de él y la mugre de ella y así no funciona por eso hay que hacer mucha oración y hay otra ventaja que tiene la oración cuando tú oras por una persona mira esto es bendito esto es bendito por favor que esto se conozca cuando tú oras por una persona Dios te da un poquito de la mirada que él tiene para esa persona cuando tú estás lleno de impaciencia con ese hijo tuyo porque es ruidoso porque es desordenado porque promete y no cumple cuando tú estás lleno de rabia por ese hijo tú lo ves con unos ojos pero si haces un poco de oración y cuanto más profunda sea mejor empezarás a mirar a ese hijo un poquito como lo mira Dios y esa es una clave muy importante cuando tú empiezas a mirar a tu hija un poco como la mira Dios tal vez le vuelves a sonreír porque me acuerdo de ese muchacho que decía a mí ya se me olvidó como es la sonrisa de mi mamá mi mamá solo me habla para corregirme para regañarme para exigirme para amenazarme muy difícil mi vida hermanos amados entonces necesitamos orar quinto consejo el quinto consejo es hay que vigilar sobre los propios pensamientos y palabras vigilar ayer en alguna de las charlas que tuvimos en el seminario decíamos una cosa que con el debido respeto creo que es muy importante acuérdate esa frase de los indígenas ayer la mencionábamos el río que corre la flecha que se lanza la palabra que se dice no vuelven nunca yo les puedo asegurar que un porcentaje no pequeño de divorcios se pueden evitar o se hubieran podido evitar simplemente cuidando la boca esas palabras que salen cuida tus palabras después de que a ti se te haya pasado la rabia la palabra que dijiste sigue viva y sigue lastimando y sigue dañando y sigue pudriendo el corazón de tu amada a ti ya se te pasó la rabia pero el veneno no se pasa cuida tus palabras cuídalas pero no hay manera de cuidar las palabras si uno no cuida los pensamientos y uno se equivoca demasiado demasiado se equivoca uno en las opiniones que uno tiene de las personas demasiado por eso cuida tus pensamientos cuida cuida tus pensamientos en una época en un colegio de mi país hubo como una epidemia de drogadicción o sea se llegó a saber que había una cantidad de muchachos y de muchachas que estaban consumiendo droga eso fue un escándalo terrible como fruto de esa reunión en la que avisaron a los padres de familia que había un consumo escandaloso de droga en el colegio los papás y las mamás quedaron asustados o como a veces decimos paranoicos y empieza a darse cuenta una mamá empieza a darse cuenta que la hija estaba economizando hasta el último centavo hasta el último peso allá en Colombia utilizamos esa unidad de medida el peso esta hija economizando cuanto peso llegaba por decirte algo si tenía que tomar un taxi pero salía más temprano prefería irse caminando cosas así cuando llegó el momento del cumpleaños entonces una reunión de amigas le preguntan a la hija y tú como que quieres que te regalamos que necesitas y ella decía yo prefiero que me den dinero entonces la mamá empieza a inquietarse porque empieza a hacer conexiones en su cabeza hay una epidemia de droga consumo de droga la droga no es barata y mi hija cuanto peso le llega trata de ahorrarlo algo raro pasa con mi hija será que mi hija está consumiendo y ella a esta mamá se le empieza a meter en la cabeza que la hija era una drogadicta a escondidas era un pensamiento que ella tenía movida por esa preocupación por ese miedo que ella no hablaba con nadie se pone a revisar las cosas de la hija allá la ropita los libros los cuadernos y efectivamente encuentra en una caja la cantidad de dinero que ella tenía ahorrado pero entonces se quedó un poco confundida porque si la hija fuera drogadicta no tendría el dinero ahorrado si la hija fuera drogadicta no tendría el dinero ahorrado en la misma cajita donde la hija tenía eso tenía un recorte de una revista de un computador portátil lo que llaman un laptop y la mamá espía que yo no recomiendo que se haga eso pero entiendo a las mamás que a veces hacen esas cosas la mamá espía mira el dinero que había que ya había recogido bastante y mira el recorte del laptop entonces dice ah lo que vas a comprar seguramente una computadora de esas portátiles pero mira con más detalle y se da cuenta que es exactamente la marca y el modelo que meses atrás le había dicho a la hija quiero decir una vez hablando la mamá con la hija la mamá le había dicho a la hija que quería uno de esos computadores la mamá lo quería y la hija estaba ahorrando dinero para comprarle a la mamá que se yo para la navidad para el cumpleaños para lo que fuera ya la hija ya la mamá tenía esa hija por drogadicta perdida y la hija estaba ahorrando el dinero para comprarle a la mamá la computadora que la mamá quería entonces uno se equivoca mucho pero mucho uno se equivoca demasiado por eso Jesús nos invita a ser muy prudentes en juzgar las intenciones por supuesto que las obras malas son malas pero en pretender que uno conoce el corazón y las intenciones de las personas uno se equivoca demasiado mis hermanos por eso decimos aquí vigila sobre tus pensamientos y tus palabras porque uno se equivoca demasiado y cuando tú te pones a pensar lo que no es y cuando tú empiezas a hacer películas como esa mamá ya tenía la película mi hija drogadicta cuidado con hacer películas si vas a hacer muchas películas vete a Hollywood para hacer películas otro lugar sexto sexta recomendación esto va llegando al final poco a poco sexto respeta los acuerdos y cumple las promesas de las cosas que más hiere en la familia es que se incumplen los acuerdos o se incumplen las promesas sobre todo lo que le has prometido a tu hijo o a tu hija por favor ten mucha prudencia con eso piensa que tú eres no solamente una referencia de confianza para tu hijo sino que probablemente eres la principal referencia de confianza para tu hijo es decir tú le estás enseñando a tu hijo o a tu hija les estás enseñando que es confiar que es ser una persona confiable eso se lo estás enseñando otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay personas que cometen el grave error de castigar a los demás a los hijos o al esposo o a la esposa castigarlos rompiendo acuerdos o rompiendo ritmos o rituales toda pareja tiene sus ritmos y tiene sus rituales llamamos aquí ritual que aquellas costumbres que son hermosas y que les ayudan a consolidar su amor y que tienen un tiempo un lugar un como por ejemplo había una pareja que tenía costumbre una costumbre que empezaron en el noviazgo la costumbre era que el primer jueves del mes salían a comer los dos eso lo tenían desde novios porque era el primer jueves no sé me imagino que coincidió con el pago del sueldo no sé con qué coincidía pero el primer jueves del mes era para comer entonces qué pasa que ya ese era un ritual eso se llama un ritual no es un ritual sagrado no es un ritual es una costumbre de hacer algo llevaban años haciendo eso de manera que ambos ya sabían que el primer jueves del mes salían a comer podía ser costoso podía ser elegante podía ser sencillo pero siempre salían a comer resulta que una vez esta pobre pareja estaba en una situación de tensión y de pelea y que es lo primero que se le ocurre a ese hombre yo que la voy a invitar para ese jueves eso se llama romper el ritual es decir la voy a castigar no hagan eso por Dios no hagan eso no rompan los acuerdos no rompan las promesas no rompan los ritmos y los rituales que ustedes tienen no los rompan es preferible tener ese momento de encuentro aunque sea un poquito tenso es preferible tener ese momento de encuentro no dejes en la memoria de la persona que ya se están dañando los rituales las costumbres saludables que tenemos no hagan eso no hagan eso me acuerdo el hijo de una familia amiga en esa familia como en muchas familias la reunión de navidad es como se dice entre comillas sagrada sagrada pero este hijo había tenido muchas peleas con el papá por todo habían peleado todo que la plata que la ropa que el estudio que los amigos los horarios y él tenía tenía que organizar un paseo con unos amigos iban a salir unos amigos para una excursión podía organizar la excursión para que terminara el día 22 o 23 o algunos pensaban hagámosla de una vez hasta el 26 pasamos navidad allá y este alcanzó a pensar pero si paso navidad ahí rompo la costumbre de mi familia la costumbre de mi familia es que siempre nos reunimos para navidad no rompan las costumbres no rompan las tradiciones no las rompan no rompan los rituales no rompan los ritmos que tiene la familia acuérdese que estamos utilizando la palabra ritual simplemente como una costumbre bonita para expresar afecto que tiene un tiempo un lugar un modo no castigues a tu papá faltando a la comida de navidad no castigues a tu mamá faltando al almuerzo que se hace en honor de ella no castigues a tu esposa dejando de darle esa cena que está acostumbrada a los primeros jueves no jueguen a castigarse no hagan eso de por Dios no lo hagan porque esos mismos ritmos y rituales son los que les van a ayudar a reconstruir la relación que está deteriorada no rompan los rituales es interesante en materia de intimidad lo que dice San Pablo San Pablo dice no se nieguen el uno al otro a no ser por breve tiempo de común acuerdo y para darse un poco más a la oración ustedes que son adultos me están entendiendo lo que estoy diciendo no castiguen con el sexo no hagan eso no hagan eso eso no significa tampoco que todo tenga que valerse en todo momento precisamente la intimidad ha de ser un espacio de mucho diálogo mucho mucho diálogo y yo siempre les insisto a las parejas la intimidad es de los dos no es solo de él ni solo de ella es de los dos pero por favor no cometan el error el error gravísimo de castigarse con el sexo no hagan eso porque en el fondo el mensaje que usted le está enviando a esa pareja es búsquese otro usted lo está lanzando al adulterio claro hay muchos casos particulares que no podemos estudiar aquí pero como norma general no rompan sus acuerdos no jueguen a castigarse no lo hagan no lo hagan no funciona bien deteriora más la relación séptima sugerencia no busquen igualdad democrática yo sé que por todas partes nos están predicando igualitarismo no crean en el igualitarismo que es el abuelo del comunismo no crean en el igualitarismo no crean en eso eso que quiere decir que si tú amas a tu mujer y espero que la ames mucho amala sabiendo que es distinta de ti no la critiques no la humilles porque sea distinta de ti que ella llora por muchas cosas y que todo es llanto que problema con esa mujer que se la pasa llorando entiende que ella es diferente de ti ahora ahora ella puede crecer como mujer no estoy diciendo que el ideal de mujer es que ande llorando pero lo primero es no intentes hacerla igual a ti ni que piense igual a ti ni que esté de acuerdo en todo lo tuyo no juegues a la igualdad es en la diferencia donde se puede dar la verdadera complementariedad hay un estudio que se hizo en alguna parte de escandinavia por allá en el norte de Europa un estudio muy interesante sobre si el igualitarismo entre los sexos que allá siempre hablan es de género si el igualitarismo de género es decir que las responsabilidades tienen que ser 50-50 en la casa si eso ayudaba a la estabilidad de los matrimonios o no y la conclusión ¿sabe cuál fue? no ayuda el pretender repartir todo en la casa 50-50 no ayuda a la estabilidad del matrimonio es más las parejas que intentan el igualitarismo del 50% y el 50% se separan más fácilmente la diferencia no es brutal pero existe y es fácil entender ¿por qué? porque eso de que el 50% y 50% ese es un negocio y acuérdate lo que decíamos en la predicación anterior la familia es el lugar de la gratuidad no es el lugar del negocio cuando todo se maneja al 50% quiere decir que en el fondo yo lo que tengo es un negocio con una mujer que se supone que es mi esposa no así no funciona no le apuesten al negocio apuesten al acuerdo apuesten por el diálogo apuesten por conocer conoce un poco más la psicología la riqueza de la mujer conoce un poco más la psicología la riqueza del hombre para complementarse una cosa es complementarse y otra cosa es 50-50 para que nos entendamos 50% 50% quiere decir la mitad de los días yo saco el perro la otra mitad lo sacas tú la mitad de los días yo lavo la losa la otra mitad la vas tú la mitad de los días la mitad la mitad la mitad eso es muy aburrida una vida así porque la inmensa mayoría de los hombres precisamente lo que quieren de la mujer es que sea mujer y lo que quieren las mujeres es que el hombre sea hombre quiere decir eso que los roles tradicional y culturalmente asignados a las mujeres son los mejores asignados tal vez no tal vez no por eso hay que buscar que haya verdadero diálogo porque si vamos a decir porque es mujer tiene que trabajar porque es mujer tiene que hacer porque es mujer tiene porque es mujer tiene estamos siendo injustos pero la solución no es 50-50 la solución es ese diálogo y ese amor y ese respeto consejo número 8 no dependas de la emoción la fantasía o la pasión esto suele suceder a las parejas jóvenes tienen aquí un mundo de fantasía a ver cuál es la fantasía más frecuente en los hombres la fantasía más frecuente de los hombres es una fantasía de conquistador ya es mía mía se siente como el rey bueno la fantasía más frecuente de las mujeres parece ser esta la mujer se imagina que los momentos más especiales más dulces más románticos ahora van a suceder todos los días esa manera como él me tomaba la mano cuando me tomó la mano por primera vez ahora me va a tomar la mano por la mañana por la tarde por la noche me va a escribir poesías me va bueno y efectivamente ya hemos comentado que el otro día me vi con un amigo que iba por un shopping como llaman aquí por un centro comercial y él iba muy de la mano de su esposa y le digo que hombre testimonio que bello testimonio me dice él pues si padre pero es que si además si la suelto empieza a comprar entonces el que se imagina que es un gran conquistador o la que se imagina que ese matrimonio va a ser una especie de romance que no acaba esa no es la vida esa no es la vida me gusta mucho que se nombren dos verbos el verbo decidir y el verbo construir son dos verbos muy importantes habrá momentos en que no te parezca especialmente agradable o simpático hacer algo por tu esposa pero si yo la amo padre yo la amo para mi no es un trabajo hacer algo por ella bueno sigue así que te dure llegará el momento en el que es pesado hacer algo por ella porque ella está enferma porque ella está cansada porque ella está frustrada porque ese día ella no está tanto para escucharte y escucharte y escucharte sino que ahora es ella la que quiere que la escuchen y a ti te da mucha impaciencia escuchar a ti te gusta que te escuchen pero a ti te da impaciencia escuchar entonces hay un momento en el que tú te das cuenta que lo que necesita esa mujer que es tu mujer hay un momento en el que te das cuenta que lo que ella realmente necesita es ser escuchada y en ese momento tienes que tomar una decisión o le saco una disculpa tonta que no me la voy a creer ni yo mismo o me dispongo a escucharla y espero que si me voy a disponer a escucharla la escuche con atención y con amor como a mi me gusta que me escuchen porque ay Dios mio nosotros los hombres yo en este tema de hombres y de mujeres llevo unos cuantos años y a veces digo nosotros los hombres somos a veces muy decepcionantes entonces le dice uno bueno tienes que escuchar a tu mujer bueno vamos a escucharla a oír a la mujer a ver entonces que fue lo que te pasó que fue mire la cara que fue lo que te pasó que fue pues imagínate que yo iba saliendo de casa y en ese momento apareció Rosalba la vecina te acuerdas la vecina que llegó hace como cuatro meses llegó Rosalba y ella tiene un hijo muy bueno pero cual fue el problema o sea que fue lo que pasó mira Rosalba me estaba pidiendo que si yo la podía ayudar porque el hijo tenía que hacerse unas pruebas en el médico es que al hijo le salió un brote al hijo y le hace la seña al hijo le salió bueno pero si el brote y que que hay que hacer o que necesita plata que necesita el hombre normalmente no sabe escuchar porque el hombre quiere ir vamos al problema vamos a la solución vamos prontico en cambio la mujer necesita contar muchas cosas hasta que se sepa como era el brote donde le dio el brote y ya uno se está brotando entonces no es tan fácil no es tan fácil claro que si ella pretende que el hombre le escuche una historia que no era tan importante en hora y media con todos los detalles hasta contarle que pasó una nube que tenía forma de caballito si tu quieres eso ya es pedirle eso ya es pedirle demasiado o sea tu tienes que también entender que el hombre es hombre cierto por eso te digo esto es así como ah llegar a un acuerdo complementarse entonces ella debe hacer lo posible por ser concreta resumir plantear el problema y el debe hacer lo posible por tratar de escuchar comprender ser solidario que no se le confunda Rosalba la vecina con Rosalba la prima con Rosalba la suegra y con Rosalba la amiga que estudia en el colegio porque eso es lo peor cuando estás oyendo a una mujer ahí es donde lo sacan a uno del Facebook cuando uno cuando uno se les confunde con las Rosalbas y como toda mujer tiene una cantidad de Rosalbas y de Marías y de Marisas y de no se cuantas cosas y tiene uno que llevar la cuenta pero pero espérate esa es la misma que me dijiste ayer tú no me pones cuidado nunca me pones cuidado lo mío no es importante para ti nunca me pones cuidado entonces el matrimonio está lleno de decisión y de construcción decisión y construcción no vivas de la fantasía no vivas de la ilusión no vivas de la pasión el matrimonio está lleno de decisión y construcción pero no es solo deberes y deberes hay momentos muy bellos por ejemplo ese momento tan bonito cuando ya ella se calla ese chiste está malo ese chiste ese chiste no es bonito no hay el matrimonio tiene muchas cosas bonitas muchas cosas bellas pero es importante recordar esos dos verbos decidir y construir noveno al hablar sugerencias para hablar ora lo repito haz oración antes de cada conversación que tenga alguna importancia tampoco se me vuelvan artistas no si usted llega entra a la cocina se traza la señal de la cruz que hay de comer eso puede eso puede ocasionar más bien una pelea no pero en general es bueno orar conversación de alguna importancia vamos a orar segundo lo que dijimos lo que anunciamos antes pregúntate por cual es la intención la intención tuya que quiero yo con esta conversación que quiero yo honradamente que quiero yo con esta conversación esa pregunta hay que hacérsela tiene que ser lo mismo que sacerdote que va a hablar con el obispo que quiero yo con esta conversación porque si la respuesta es me va a oír ya tú sabes como va a acabar esa conversación pregúntate cual es tu intención y si tu intención no va en la línea de tus decisiones y de lo que estás construyendo olvídate olvídate eso va a acabar mal eso va a acabar muy mal así no es entonces hay que orar hay que preguntarse por la intención que más hay que hacer hay un ejercicio muy bueno y con esto terminamos el noveno punto porque hay que hacer nuestra oración mira cuando estés hablando con otra persona con un tema que es delicado esto vale en la familia pero también en los negocios y en otros ambientes cuando estés hablando con una persona no partas de la base de que le estás entendiendo bien de vez en cuando anúnciale a la otra persona que es lo que tú estás entendiendo y no pierdan el tono y no pierdan el cariño entonces usted le dice por ejemplo a su esposa amor si te estoy entendiendo bien lo que tú me estás diciendo es que tú hubieras querido que cuando fuimos a las vacaciones yo realmente me hubiera desconectado del todo del trabajo porque tú te sentías mal de que yo sacara siquiera media hora para responder unos correos cuando estábamos en tiempo de vacaciones con la familia eso era lo que me querías decir así es como te sientes ve que es lo que está haciendo ese hombre cuando habla así le está dando retroalimentación le está diciendo yo estoy entendiendo esto y entonces ella le dice no yo te entiendo perfectamente que tú estás en un momento de tu empresa donde tienes que seguir conectado mi problema no es ese eso no fue lo que me molestó lo que realmente me molesta es el momento en el que tú lo quieres hacer porque cuando ya llega el momento del descanso y ya yo siento que te voy a tener solo para mí es ahí cuando tú te sientas hacer lo tuyo yo prefiero que hagas eso en cualquier momento durante el día y cuando ya vayamos a descansar ya estemos nada más los dos yo quiero sentirte para mí eso es hablar claro así se evitan las peleas así se sale de los malos entendidos entonces cuando ustedes vayan a hablar sigan por lo menos esas tres recomendaciones una oración antes por lo menos cada uno en su corazón luego otra recomendación pregúntate cuál es la intención tuya y luego vele dando retroalimentación a la otra persona yo te estoy entendiendo esto te estoy entendiendo bien si eso es lo que yo siento exactamente yo me he sentido mal por eso bueno ya nos entendemos sabes que yo quiero pedirte que me disculpes yo no sabía que eso te estaba lastimando tanto así crece la familia décimo y último consejo lo que acabo de decir no se nos olvide que hay que pedir y dar perdón muchas personas sienten que si piden perdón eso es como humillarse muchas personas sienten que pedir perdón es algo así como darle armas a él o a ella darle armas para que después me ataque no tengan miedo de pedirse excusas de pedir disculpas de pedir perdón este hombre de la historia que les cuento tendrá que decirle a la esposa como le diga no se se dicen tantas cosas bonitas que mi vida mi corazón lo que le diga yo no sabía que eso te molestaba tanto pero te voy a decir algo no lo voy a volver a hacer y te cuento que me siento feliz de que tu valores los tiempos que podemos compartir me haces el favor de disculparme y vamos a superar esto salieron adelante lo que iba a ser una pelea lo que iba a ser mala cara lo que iba a ser amargura lo que iba a dañar el paseo se quitó ya pudimos hablar ya pudimos entendernos es muy importante en este sentido y aquí viene una recomendación para las mujeres es muy importante lo de tratar de hablar claro porque hay un deporte que practican algunas mujeres mi sugerencia es no lo practiquen es un deporte que las mujeres practican a veces entre ellas y entre mujeres no hace tanto daño pero en la familia y sobre todo con el esposo si hace daño el deporte cual deporte ese deporte o juego se llama adivíname entonces dice el papa francisco hay gente que se despierta con cara de alpargata no se porque a el le gusta esa expresión entonces entonces la mujer se despierta con cara de alpargata cara de alpargata y él se queda extrañado porque lo nota ella se despertó con cara de alpargata pero ella a las cuatro de la tarde él lo nota que ella ya estaba cansada de hacer cara alpargata llevaba llevaba todo el día y el tipo no era nada que se da cuenta oye nada a las cuatro de la tarde él se dio cuenta que ella tenía cara alpargata y eso que te pasó tú sabrás ese se llama el deporte adivíname muchas mujeres utilizan el adivíname como un medio de como un intento de dominación sobre el hombre que a veces le funciona a veces no no jueguen ese juego no es buena idea tú sabes tú sabes por qué tú sabes perfectamente por qué no no yo no sé ah no sabe no sabe no jueguen ese es un intento de dominación eso no eso no funciona eso acaba mal eso termina en humillación eso termina en daño eso no sirve la mayor parte de los hombres la inmensa mayoría de los hombres necesitan necesitamos yo también soy hombre lo que sucede es que a mí pocas personas me dicen eso de tú sabrás pero yo también soy hombre yo entiendo los pobres hombres Dios mío cómo sufren los pobres entonces el varón el varón tiene una capacidad de comunicación y de interpretación de lenguaje gestual y de memoria emocional sustancialmente menor que la mujer entonces es preferible que la mujer sea un poquito más clara bastante más clara es preferible para que se pueda dar esa comunicación como tiene que ser hermanos estas son solo algunas recomendaciones que nos ayudan para que nuestras familias no se hieran nadie se casa para ser infeliz nadie se casa para ser perdóneme la palabra tan fea desgraciado nadie se casa para eso la persona que se casa está buscando un camino para su vida y seguramente está buscando felicidad tú te casaste con un deseo hermoso de ser feliz tu esposa se casó con un deseo hermoso de ser feliz ella no hay derecho de que ustedes se maltraten no hay derecho de que se hagan daño muchas cosas se pueden solucionar pero fíjate la importancia del orar fíjate la importancia de revisarse fíjate la importancia de darle su lugar a Jesucristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén